Mamá Francisca, te estoy amando madre, te estoy amando madre, mamá Francisca el nombre. Con bombos y platillos se engalana nuestra casa religiosa en el día de hoy, en esta gran coronación espiritual que tendremos para una hija de Yemayá. Para todos ustedes y familia, como siempre, deseándoles lo mejor de lo mejor, pero sobre todo, mucha, mucha salud. Bendiciones familia, se les quiere. Mamá Francisca, en el palo tú tienes un nombre, como te llaman, como te dices, como te llaman, como te dices. Mamá Francisca, en el palo tú tienes un nombre.